2 2 3 ¿Por qué te botaron de Facebook? ¿Qué te pasó? De Facebook comunista, serio. ¿Tuviste un problema? Ya, no puedes poner nada y te botas de Facebook, serio. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Tú tienes ganas? Ah, por... ok. Ah, ya, ya. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la gorrita, mi hermano? ¿Qué dice la gorrita? Déjame apuntar para otro lado, déjame apuntar para otro lado ahí. Está violento eso, me vas a quitar el video. Llego al pecho, guajeo. Llego de la masco. ¡Ah! Hacerle tú, le comprá a Paloma a todo el mundo. ¡Hacerle tú, le comprá a Paloma a todo el mundo! Le comprá a Paloma a todo el mundo, 100, 100. ¡Pajo un padre! ¡Pajo el padre, pajo el padre, pajo el padre y tu madre! ¡Todo gratis, hacerle! Ese no es el mejor día que tuvo esa Paloma. ¡Sacó! 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 ¡Pajo los hermanos! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Tú sabes, oye! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes, bebe! ¡Tú sabes! ¡Tú no sabes nada! ¡Tú sabes que es lo que pasa esto! ¿Qué le pasó aquel día que llegaron? Que tú fuiste en pro, tú fuiste a sorprenderme. ¿Qué le pasó con la palomita Sevilla? Dicen más que ese puerturero, ese puerturero lo castigó. Lo castigó de ese, lo que el hermano había frente al lado. ¿Aliamos a mí ninguna? ¿No? De tus manos, de tus manos. El 7 castigó a ese. El hermano sí castigó a ese. No, pero dilo, dilo ahí, el 7 me castigó. No, pero no, pero yo le cogí la paloma, loco. El brinco no, con el paloma, con el paloma ¿quién? Con el paloma ¿quién? ¡Cáete la boca! ¡Cáete la boca! ¿Está ahí manda el hermano? El lato, el lato. Api, esos hermanos de hierro. Ah, Petro lo tenía, 200 lazos, 200 lazos. Oye, Petro, ahí salió un. Api, api, hago un vestido, está en video aquí. Oye, ¿cuántos tú le tienes a tus manos? ¿Cuántos palomas le cuesta a tus manos? ¿Eh? 21 a 1 terminó la apuesta. 21 a 1. Y el día, el día de los super truveros. A mí no me importa. Eh, ¿qué fue? ¿Qué sos todo para coger las cosas ahí? ¿A dónde brinco? A serio, ya cállale la hoja. Mira tú, cállale la hoja. No, Petro, te castigó a tus manos. ¡Vocitando a tus manos! ¡D Border! ¡yn viaja BruceBoros! ¡Ajde!